En los programas de deforestación, el eucalitus es uno de los temas más importantes. Pero recuerden que esto es para madera, por lo tanto es fundamental que éste crezca lo más alto posible y lo más derecho posible. Para ello hay que hacer la poda adecuadamente. El ingeniero Fernando Serafini nos habla sobre cómo se debe realizar la poda de formación en la primera, segunda y tercera etapa del cultivo de eucalitus. Vamos a ver cómo se hace la primera poda, la medida que hay que tener en cuenta. El señor Oscar Alvarenga va a hacer la medición para poder ver el diámetro que debe tener. Acá más o menos se ve 4,3 de diámetro, entonces esto ya se puede hacer ya la poda hasta esa altura. Más de eso ya no se puede más realizar la poda. Con ese diámetro la planta se desarrolla todavía bien. Si le quitamos más de eso, las hojas, las ramas, ahí la planta ya va a sufrir un estrés porque no tiene la suficiente cantidad de hojas para hacer también su alimento. ¿Cómo debe utilizarse la tijera en el momento de la poda de formación de eucalipto? La tijera siempre hay que usar, la hoja siempre tiene que estar pegado por el tronco de la planta y hacer la vuelta sentido horario reloj. No empezar la poda una parte y después cortar hacia el otro lado porque ahí la contra hoja tiene casi 4 milímetros por ahí de grosor y ahí ya queda un tocón. Y siempre hay que tratar de no tocar el sistema de cicatrización. Este no se toca el sistema de cicatrización. Si tocamos esa y tardan más la planta en cicatrizar, en curarse. ¿Cuál sería una práctica tradicional que realiza la gente y qué daña a la planta? También hay gente que siempre practica así que hace la poda, deja un tocón para que se cicatrice mejor. Este no hay que dejar porque la planta va creciendo en diámetro y este se seca y va creciendo esta rama seca y queda ya en medio de nuestro rollo, de nuestra madera futura. Entonces siempre hay que cortar bien al ras, no dejar uno o dos milímetros, eso no se deja. Pasando después de esto, a medida que va creciendo de acá para arriba va a ser madera de primera. Y si le dejamos 5 o 6 centímetros, eso después que pase recién, ahí recién sale madera de primera. El ingeniero destacó que el uso de caldo bordelés para la desinfección de heridas en la planta no se estila, ya que es importante que la planta también se vaya rustificando a medida que recibe la poda. El profesional explicó que la parcela en la cual estaban trabajando tenía un año cuatro meses de haberse sembrado y posee una extensión de 10 hectáreas. Además, el espaciamiento utilizado era de 2 metros entre plantas y 6 metros entre hileras. Con finalidad de madera sólida, utilizando una variedad de Grandis por Ourofila código PL01. Le consultamos al ingeniero si una persona que apuesta a la reforestación a base de eucaliptos, ¿a partir de qué año puede empezar a ver un poco de dinero desde su implantación? En cuanto a ver un reintegro de la parcela a partir de los dos años, a partir del primer raleo que se le realiza. Si todo va bien, todo hacemos bien, a los dos años, esto se le tiene que hacer un primer raleo que es del 50%. El raleo en sí es una práctica de bajar la densidad de plantas por hectárea, de elegir las mejores plantas y cortar las plantas indeseadas. Para practicar este raleo del 50%, lo ideal siempre es estar entre dos. Yo agarro acá un liño, de esos un liño, de las cuatro plantas tengo que elegir dejar los dos mejores. Y ahí, de las primeras cuatro plantas, yo tengo que elegir los dos mejores. Solamente eso yo voy a ver, yo no voy a ver lo que queda hacia acá ni el otro lado. De esas cuatro plantas, cuáles son mejores y para que quede mejor distribuido. Si está todo bien parejo, como acá se verá, es de por medio. Este se cae, este no. Posteriormente, vimos un ejemplo de cómo se seleccionaría una planta para un raleo. En este caso, comparando estas dos plantas acá, esta planta va a caer, ¿por qué? Porque ella tiene ya luego una curvatura que es, vamos a decirle, indeseado, ya ese árbol por eso. Y también el diámetro es menor, este en cambio es más recto. Entonces, vamos a dejar este y va a caer esa. Acá vamos a ver una planta, verá, que está bifurcado, que es por el tema de, puede ser por viento, en el tiempo haya entrado vaca, haya rompido la parte apical de la planta. Y ahí ya crece, sale otra rama y crece ya tortuoso. También ahí tenemos, verá, una muestra, verá, que el viento le rompió los gajos, verá. Entonces, estas plantas son ya dejadas ahí para en el raleo, verá. Estos son los primeros que se eligen, verá, para echar, verá. Con varias bifurcaciones. Entonces, esta clase de planta, la poda ya no se le practica más, se deja ya no más así. En el día del raleo, si es que le alcanza, en el primer raleo, lo ideal es siempre echar ya todo esto, o si no, en el segundo raleo sí o sí le alcanza. Luego, el profesional nos comentó qué diámetro debe tener la planta para la realización de la segunda poda y cómo se realiza. Ahora estamos viendo ya la segunda poda, segunda práctica de la poda. Esto va desde el diámetro de 6 centímetros hasta los 4 centímetros y medio de diámetro otra vez. O hasta donde alcance el podador, la altura del podador. Siempre hay que respetar esos diámetros, verá, para no causarle ningún estrés a la planta. Y hacer siempre el sentido horario reloj. Si no hacemos ese sentido horario reloj, la gente utiliza ambos lados, la tijera, y ahí ya deja ya un tocón. ¿Por qué? Porque acá se ve, ahí, este, este, acá se deja ahí, verá, entonces queda un pequeño tocón ahí. Entonces, ahí queda ya un tocón, un espacio. Esto nosotros vamos a esperar otra vez uno o dos meses, más o menos, dependiendo del desarrollo de la planta, para volver a hacer la tercera poda, que ya se va a hacer ya con un caño de aluminio de dos metros y un serrucho. ¿Una vez realizada la poda, la planta no necesita alguna fertilización? La fertilización en sí se realiza días después de la plantación, una sola fertilización, aunque son 100 gramos por planta. En la forestación se utiliza muy poco fertilizante, son 83 kilos por hectárea cada vez que haces la plantación, son cada 8, 10 años 83 kilos de abono que metes. Y en cuanto, si vamos a comparar con otros cultivos, son grandes las diferencias. Después vimos la tercera poda de formación en un cultivo de eucalipto. Ahora vamos a hacer la tercera poda ya, que consiste en una poda alta, se hace con caño de aluminio de dos metros y un serrucho forestal. Acá ya no se utiliza más la cinta diamétrica para poder medir el diámetro, porque ya es un poco alto, entonces se utiliza ya la visual del técnico. Ahí se ve, se está haciendo la... Esta poda también tarda más ya para realizar todo, porque ya es una poda alta y a veces hay ramas gruesas. Siempre hay que seguir evitando los tocones, siempre hay que hacer al rasgo. Estas podas se realizan acá dos, tres meses. Después de esta poda ya se va a realizar con un caño de cuatro metros, que la altura de poda de la levante va a ser ahí ya a cinco metros y medio. El caño más la altura del pecho del podador. No hay que tampoco alzar muy arriba el caño, porque ahí te cansa más rápido. Las ramas y eso que se corta del eucalipto nosotros no sacamos de la parcela, eso dejamos como una materia orgánica, que con el tiempo va a aportar nutrientes al suelo también. El ingeniero nos comentó cuáles son las hormigas que atacan al cultivo del eucalipto y cómo evitar la aparición de enfermedades en dicho cultivo. Depende mucho de qué hormiga, si es la que que durante el primer año después ya no ataca más, pero el ISAU hay que tratar o hay que eliminarlo siempre de la parcela. La prefiere más tierna. El ISAU lo que tiene más capacidad para subir más arriba, es la que que no sube tanto arriba. En cuanto a enfermedades, para poder mitigar hay que siempre tratar de elegir el mejor material que se adapte al tipo de suelo que vamos a plantar. Ahí vemos también, de verdad, que cuando las ramas son muy gruesas, cortamos hasta cierto punto y luego dejamos que se rompa, que se quiebre y luego hacemos todo el corto, si no pela la corteza de la planta. Y eso le causa un estrés también. Finalmente, el profesional hizo una recomendación a aquellos productores interesados en iniciarse en la reforestación. Lo ideal es siempre, de verdad, definir bien el objetivo de la forestación. Si vamos a hacer para madera sólida o para leña. Si nosotros queremos cuidar durante un año, verá, hacer podas, hacer raleos, y si no queremos hacer las podas y eso, optamos, verá, por biomasa, que es leña, verá. Entonces, vos, el primer año lo que trabajas mucho ahí haciendo control de maleza, control de armigas, no haces podas ni raleos. Hace ya nomás cortas fuego correspondiente y control de hormigas, verá, hasta la cosecha. Si vas a invertir a largo plazo, haces para madera sólida. Y ahí sí o sí tenés que hacer la poda y los raleos correspondientes. O de nada te sirve gastar mucha plata plantando clones y no hacer las podas ni los raleos. Ahí no tenés calidad, no tenés volumen y sacás menos. La gente quiere hacer, quiere plantar nomás y dependiendo de cómo se desarrolle, va a destinar, dice, para madera o para leña. Ese es un error, verá. Hay que definir desde el comienzo qué objetivo le vamos a dar a esa reforestación.